¡Buenos días! ¡Good Shabbat para todos! Gracias a cada grupo por este nuevo amanecer, un nuevo despertar, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, ¿sí? ¡Faruj Hashem por sus vidas! Gracias a todito, a esa hermosa comunidad, a todas las personas también de los grupos, ¿sí? Y a todos, ¿verdad? Que cada grupo les envíe éxito, les permita éxito, perdón, y puedan, ¿sí? Conectarse, reconciliarse, reconstruirse, ¿sí? Con sus parejas, con sus amigos, con sus hijos, con sus vecinos, con la comunidad, ¿sí? Así es como, ¿verdad? Comenzamos. Muchas ocasiones sabemos, ¿verdad? Que el amor, las personas mezclan el enamoramiento con el amor, claro, es el principio, ¿verdad? Es el enamoramiento, pero no es la base del amor, ¿sí? Así pasa también con las personas como acá los proponen, ¿sí? Se enamoran, da enamoramiento, pero no es tan en verdadero amor acerca a los proponen, ¿sí? Y hoy, encontré un tema muy interesante, dándole la gracia a cada grupo completamente, es la señora Raheli Reckers, que, de Bresler, escribió el tema Amante por Internet, ¿sí? Muchas ocasiones, hijos, echamos la culpa a las personas, y nosotros somos lo que realmente tenemos la culpa. O mejor, ¿verdad? Vamos a decirle, el hombre, el hombre me falló, pero yo estaba hablando con otras mujeres por Internet, por Facebook, y yo no tengo nada que ver con eso, ¿por qué me falló? ¿sí? Pero, en viceversa también pasa, ¿sí? Pero muchas veces, la persona impulsa a la otra persona a estos caminos, ¿sí? Claramente, ¿qué será? Se va a pedir, ¿verdad? Es un apetito gratis, ¿sí? Es un alimento, aquí tengo la oportunidad de hacer mi, ¿verdad? Mi mañan, ¿sí? Y también, cuando una persona se divorcia y conoce a otra persona, trae todo en la maleta, el cajón, todo el equipaje de viaje, se lo trae de la vida anterior y se lo trae a la nueva vida. Y ahoga a las relaciones, ¿sí? Porque ella tiene esa mala experiencia, porque piensa que la otra persona le va a hacer lo mismo, ahí, realmente, un destrozo, ¿sí? Barujas y Chena, que hay personas que no ha sido así. Pero, en la mayoría, sí, ¿sí? Entonces, me interesó este tema para traerlos, ¿sí? Para que conozcamos un poquito más, ¿sí? De tomar las responsabilidades, ¿sí? En otras vidas, y no echarle la culpa a otras personas, como hay otras personas que le dicen la culpa a Dios por su desgracia. Otros viven en la suerte, ¿por qué mi suerte es mala? La suerte no existe, ¿sí? Consecuencias sí existen, ¿sí? Si la persona hace las cosas bien, tiene buenas consecuencias. La persona tiene cosas malas, ¿sí? Que está viviendo algo malo, porque tiene consecuencias, ¿sí? Cuando echarle la culpa, inclusive, a alguien, a Dios, no vas a resolver nada, ¿sí? Les vas a resolver cuando tomas la responsabilidad, cuando abran los ojos y tomes conciencia de tus errores, para que los puedas, ¿qué? Dominar, ¿verdad? Cambiar, para que puedas dominar y ya será, porque ya será siempre va a estar con nosotros, va a estar con nosotros, si no, entonces no teníamos cuerpo, ¿sí? El cuerpo es y ya será. Entonces, cuando la persona, eh, contaba, controla, sulleza, su impulso, etc., va a encontrar realmente una diferente persona, ¿sí? Y nace que esa persona sea así, eso y esa, cuando lo domina, cuando lo disciplina, ¿sí? Que a veces vemos que hay padres que quieren, o personas que tienen disciplina a los demás, pero comienza el final contigo mismo primero, hijo, ¿sí? Comienza contigo, ¿sí? Y así, cuando tú vayas a disciplinar a alguien, a la persona, el yes será no le va a poner a la persona algo, ¿sí? Si no es que se va a mantener callado, ¿por qué? Estoy viendo tu disciplina, ¿sí? Estoy viendo tu ejemplo, ¿sí? Y eso es importante. Aprender a controlar nuestro dominar, nuestros impulsos, nuestras ideas, nuestra marina que nace, sin echarle el cuerpo a nadie, ¿sí? Inclusive, tampoco sentirse, buscarse a sí mismo, ¿sí? Es solamente tomar conciencia de tu error, pero no es para que te eches al piso, es mi culpa, ¿no? Cometí un error, lo acepto, ¿sí? Y voy a buscar las opciones, las soluciones, para no volver a cometer ese error. ¿Por qué? Porque así me siento bien, ¿sí? Si no sentirme, siento bien, puedo ser sentir bien a los demás, pero si yo no me siento bien, realmente voy a hacer que sentirme incómodo a los demás, sin duda, sin duda. Dice la carta que le fue dirigida a la señora Ragelli, dice, querida Ragelli, estoy como loca. Ayer a la noche descubrí un infraganti a mi marido en Facebook, usando un perfil falso para relacionarse con mujeres desconocidas. Tuvimos, obviamente, una tremenda pelea y quiero que se vaya de casa. Somos una familia tradicional y esto es absolutamente intolerable. No sé qué hacer. Por favor, necesito orientación. Mil, así lo digo. Al final les voy a dar el correo electrónico de Ragelli, de Ragelli, si usted es de Bresla, si usted quiere escribirle y pedir consejo, que con eso, ¿verdad?, es lo que está sucediendo en su matrimonio, en su vida como mujer, ¿sí? O como pareja, lo puede hacer. Siempre es bueno escuchar consejos, ¿sí? Y escuchar los consejos. Por eso, a cada grupo en esta parasha nos dice, escucha. Después las bendiciones, ¿sí? Escucha las bendiciones. Qué hermoso recibir bendiciones. Pero para recibir bendiciones hay que saber escuchar. No todo el tiempo es saber tener la razón. O que saber, ¿verdad?, traer un ring de museo como que quien tenga la razón, ¿no? No todo el tiempo hay que tener la razón. Y aunque la tengamos, siempre hay que saber escuchar. Puede ser que, en el momento puede ser que tenga la razón y cuando la escuche mejor, voy a poder entender que la razón realmente aquí no es lo que necesito, sino realmente la sabiduría, ¿sí? Y la buena táctica, ¿sí? De cómo resolver esto, ¿sí? Que tenga total de tener la razón. La señora Rafael le dice, decime a la amiga, qué terrible. ¿Cómo se atrevió a traicionar tu confianza en él de esa manera? ¿Cómo se atreve a pensar que puede establecer una relación con otras mujeres y especialmente siendo la clase de familia que son? Si siguiera mis instintos, te diría que lo agarres de la melena y lo tiras de una patada por la puerta. Pero espera un segundo. Las dos necesitamos respirar profundamente y pensar muy bien en lo que vamos a hacer antes de agarres la sartén y ocasiones algún daño inreparado. Primer punto. Descubriste a tu marido usando feciera. Los grandes rabinos de nuestra generación nos advierten en forma repetida que no tengamos internet en casa. Pero obviamente, tiene sus buenos motivos. Y obviamente es más fácil decirlo que hacerlo. Muchos de nosotros trabajamos en casa, yo incluida, y no podemos funcionar sin internet. Es bueno tener un filtro, especialmente si tienes chicos en casa. Otra idea muy buena es poner el escritorio de la computadora en medio del living y poner dos siglas al lado, una para él y otra para ti. Para que puedas ver cada movimiento que hace como un guardián de la cárcel, así vas a estar protegiendo tu matrimonio. Pero realmente, en verdad, la verdad, el tema de internet no es el quit de la cuestión. Segundo punto. Tu marido se relacionó con mujeres desconocidas. Este es el verdadero problema. Y aquí es donde tú tienes que llevar a cabo una serie de introspección. Tratemos de comprender por qué en términos generales los maridos tratan de ser infieles. Miriam, acuérdate de la época en que estabas saliendo con tu marido antes de casarte. Es obvio que tenía una conexión el uno con el otro, o sea que existía un cierto coqueteo entre ambos. Acuérdate cómo te sentías ese coqueteo te hacía sentir amada, atractiva. Te sentías bien contigo misma sabiendo que había alguien que deseaba estar contigo. Por supuesto que sí. Y estoy segura de que tu marido sentía lo mismo. Todos queremos sentirnos queridos y amados. Todos piensan que comienzan el matrimonio con la ilusión de que no van a caer en la misma clara. Pero, realmente, ¿qué nos sucede en el 99% de nosotros? El matrimonio verdaderamente empieza a caer en una rutina. La vida empieza a caer en un molde. Nacen hijos, el trabajo se vuelve cada vez más exigente, los chicos crecen, necesitan que los ayude con las tareas escolares y la verdad la ropa para lavar se multiplica en forma exponencial, etc. Así que, antes de que te des cuenta, muchas parejas se convierten en compañeros de habitación que apenas si se saludan con la cara mientras pasan por la cocina a comer algo. A esta altura, uno tiene dos alternativas. Tratar de revitalizar el matrimonio o bien dejar que desaparezca en la nada. La mayoría de la gente opta por la segunda opción. Sin embargo, esta segunda opción tiene un efecto secundario muy nocivo y muy grave porque los dos todavía se sienten en el deseo natural de recibir amor y también atención. Así que es como muchos empiezan a buscar el amor en todos los lugares incorrectos. Como dice la canción, mire, tienes que ser honesta contigo mismo. Uno tiene que ser honesto con uno mismo. Muy fácil culpar a los demás y no ver nuestros errores. ¿Sí? Por eso uno tiene que mirar, tomar un momento y ver, ¿sí? Analizar y ser honesto con uno mismo qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Cuánto amor y cuánta atención les has dado, les estás dando desde que se casaron? ¿Sí? Por eso que en el enamoramiento todo eso, salir a la calle, al cine, a comer, ¿sí? A pasear, ¿sí? A bailar, ¿sí? A cosas. Pero ya cuando entra el matrimonio como que, ¡uh! Y eso es lo que pasa, o posiblemente lo que puede pasar, cuando la persona ve en el matrimonio como monótono, como algo, como un robot, como algo, una monotonía, como algo ya, y ya se perdió todo ese enamoramiento, ¿sí? Entonces, buscan en otras personas ese enamoramiento que ya no encuentran en su casa, ¿sí? Por eso hay que saber que el enamoramiento y el amor son dos cosas diferentes, ¿sí? El amor lleva responsabilidades. El enamoramiento, todo es tan ciego, todo se ve bonito, todo es perfecto, todo es realmente como los cuentos de Disney, ¿sí? ¿Acaso ese amor y esa tensión entraron de clive con el paso de los años? No me entiendas mal, entiendo perfectamente que tú tampoco recibiste el amor que necesitas. Eso es sin lugar a duda una calle de doble pie, ¿sí? Como la persona que, la mujer, o el hombre, que vivieron un fallo anteriormente, que conocen una nueva relación, ¿sí? La persona dice, se me hace difícil enamorarme otra vez. Hay que tomarse el tiempo, hay que liberarse, ¿sí? Antes de uno conocer a otra persona, tiene que liberarse de esa relación pasada, ¿sí? Es como, si yo quiero salir adelante, yo tengo que hacer deshubar, buscar los medios para cambiar, para dominar mi impulso, para ser una nueva persona, para no seguir viviendo en esa monotonía del pasado, porque si voy a seguir viviendo en el pasado, mi vida se va a convertir solamente en un pasado y nunca voy a vivir un presente y lo que voy a es a destruir el futuro, ¿por qué? Y no voy a tener futuro, perdón. ¿Por qué? Porque estoy viviendo siempre en el pasado, en el pasado, en el pasado. Personas que vivan en el pasado nunca van a tener un futuro y el presente tampoco existe porque está en el pasado, ¿sí? Entonces la persona debe de tomarse un tiempo, ¿sí? Claro que es fuerte, claro que es duro, ¿sí? Cuando algo no funciona, ya no funciona, ¿sí? Un auto que ya no funciona, usted tiene que salir de él, ya no funciona. ¿Qué puede hacer? Ya les ha retratado, arregla un montón de cosas y siempre se daña, ¿sí? Pero lo importante es que cuando uno conozca a una nueva persona, ¿sí? Que hay personas que se dan de una y vuelven a otra y lo que hacen es que no se dan tiempo para recapacitar, para reflexionar, porque se dañó el primer matrimonio, porque pensamos que no, que fue él que tuvo la culpa, no, que fue ella que tuvo la culpa, ¿sí? ¿sí? Y esos mismos problemas los vamos a transmitir en la segunda relación o en la tercera relación, en cuantas relaciones que tengas y nunca vas a encontrarte realizado ni realizada, siempre vas a tener ese problema, ¿sí? Porque te llevas todos los paquetes de la otra relación, ¿sí? Y piensas que echándole la culpa, no, que ella tuvo la culpa, que todo, ¿sí? para pelear, para tener, para una separación tiene que haber, los dos tienen que tener un defecto, ¿sí? Una mala comunicación, una mala conexión en sí mismo, ¿sí? Es como a veces he visto personas que me han preguntado y leído, y también hay problemas con los amigos y piensas que los amigos son los que tienen la culpa y muchas veces somos nosotros que tenemos la culpa porque somos egoístas, queremos todo a nuestra forma, no podemos ni tan siquiera hacer un poquito de comprender empatía y entender a los demás, ¿sí? Pero gracias para la gente de la vida nos enseña y cuando queremos aprender, aprendemos a no cometer los mismos errores, ¿sí? Así que esto es sin lugar a duda una calle de doble vía. No te eches la culpa por lo que ocurrió ni tampoco le eches la culpa a tu marido, ¿sí? Te aseguro que no lo hizo con la intención de apenarte, ¿sí? Sé que esto suena una locura, pero tienes que darle las gracias a Chien por haberte puesto en esta situación, ¿sí? ¿Por qué tengo que dar en la clase a Kadosh Baruj Hu por esto? Porque a Kadosh Baruj Hu te está poniendo un espejo, ¿sí? A los dos lo está poniendo un espejo, le está enseñando que que los dos están mal, ¿sí? Los dos están mal, ¿sí? Aunque sea que es doloroso, ¿sí? Es incomprensible en nuestra, ¿verdad? En nuestra forma de entendimiento que somos finitos. Pero cuando Kadosh Baruj Hu puede decir eso, a Kadosh Baruj Hu quiere que darle gracia, ¿por qué? Porque Hashem me está diciendo los dos están mal, no están mal una persona solamente, los dos, están mal, ¿sí? Por eso cuando una persona está bien, los dos están bien, cuando una persona está mal, los dos están mal, ¿sí? Él te está dando la oportunidad de arreglar inclusive tu matrimonio antes de que se deteriore hasta el punto de ser irreparable, tómalo como una enorme alerta roja. So, a Kadosh Baruj Hu le está diciendo como repito, le está diciendo a los dos, a ella y a él, los dos están mal, no solamente él, no solamente ella, los dos están mal y le está dando la oportunidad de arreglar su matrimonio, ¿sí? Cuando los dos se ven que están mal, pero el orgullo a veces es más fuerte que el amor, la comprensión es más fuerte, le digo, la incomprensión es más fuerte que la comprensión, ¿sí? Es más fácil buscar o acusar o decir que alguien tiene la culpa, pero yo no la tengo, yo soy perfecto. Cuando una persona piensa que es perfecta, es cuando tiene muchos más problemas en la vida, no encuentra paz, ¿sí? Una persona piensa, como he visto en el pasado, es un ejemplo, Dios, hay personas que dicen, no, eso no se escribe Dios, no se menciona Dios, ¿por qué se escribe con una rayita? Sé que hay preguntas, Baruch Hashem, hay preguntas, pero no te enfoques en eso, ¿sí? Enfócate en cosas que, en lo que dice el mensaje, olvídate si dice Dios, olvídate si dice Eloquín o Eloquín o con una rayita, eso no es lo que importa, ¿sí? Lo que importa es el mensaje y sabes qué, va dirigido al Dios que es verdadero, al que tú conoces, porque, quizás no que eso es idolatría, no que es aquello, eso es lo que piensas tú, porque eso es lo que tienes tú en tu mente, idolatría, ¿sí? La persona que te trajo el mensaje va pensando en quién, acá, dos, en Hashem, ¿sí? Pero, ¿quién piensa en el idolatría? ¿Quién piensa que eso está mal? Tú, no la otra persona, no Hashem, tú, ¿sí? Porque el mensaje es lo importante, ¿sí? Es lo importante, ¿sí? Hay que aprender de eso, ¿sí? No buscar discordia ni problema, ni detenernos por unas palabritas. Así que la pregunta es, ¿cómo puedes arreglar esta situación? Bueno, te diría que hagas dos cosas, una, siéntate junto a tomar una taza de café y a reflexionar acerca del estado de su matrimonio. No te olvides de traer pañuelos de papel, porque te vas a ayudar. Lo más importante es poder hablar el uno con el otro sin señalarse con el dedo porque eso no soluciona nada. Con buscar culpables, con juzgar a los demás, no que tú me faltaste, no, no, las soluciones no se buscan así, señalándose los otros, uno a los otros. Ya lo que pasó, pasó. Ahora ve qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué lo impulsó la pareja a hacer esto? ¿Sí? ¿En qué me tengo que mejorar yo? ¿Sí? ¿Sí? Dejé de amar a mi paraja, dejé de darle cariño, dejé de tener una buena comunicación, solamente me levanté con los roles en la mañana, ¿sí? Con las mascarillas puestas, ¿sí? Y me levanté así con la, este, con la sandalia y me fui a la cocina y preparé el café y cuando él llegó también, ¿sí? Con su, con su mascarilla en la cara y su vela y con su sábana encima y también fue a buscar el café y ya ni se dijeron la, la, la palabra, ¿sí? No le dijiste qué hermoso te ves hoy, que cada, cada mañana que te levantas realmente me das esa, 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 esa energía, ¿sí? Ese enamoramiento tiene que continuar, amar, pero en amor, ¿sí? En amor, ¿sí? Mucho, ¿sí? Muchas personas, tristemente, cuando yo fallo le he hecho la culpa a Dios, ¿sí? Yo fallé y he hecho la culpa, ¿por qué? ¿Por qué me permites esto? ¿Por qué ese problema? Pero la persona que sabe que Dios lo está ayudando, que tiene una serema completa, ¿sabe? Lo que Dios me está permitiendo es para que yo aprenda, ¿sí? No lo voy a ver como una reprensión ni como un castigo, sino lo voy a decir cada uno de las gracias, porque tú sabes lo que yo necesito mejorar y esto que me estás dando es para qué? Para que comience a mejorar, porque tú quieres lo mejor para mí, ¿sí? Claro que duele, cada uno de los brujos, claro, y me vuelvo realmente que lo, 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 ¿cómo se dice? Me siento como que no puedo más, es mucha carga, es mucha carga cuando queremos ver mucha carga, pero la inmunidad nos dice, no es carga, es una bendición, ¿sí? Cuando termine este proceso, vas a ser como la, como la, la camisa blanca que sale de, de, de dry clean, ¿sí? De la bandería más blanca va a quedar, va a agradecer más a Dios, va a ser una nueva persona, ¿sí? Vas a aprender a tener en un nada, vas a tener, ¿sí? Vas a sentirse más liberado de muchas cosas, muchos decretos que están en los cielos en nuestra red contra nosotros nos hace sentir pesados, desanimados, caídos, ¿sí? Las mismas transgresiones van creando, ¿sí? Y la, la, la situación se va a formar una montaña, una montaña, una montaña que no podemos soportar más, pero la humanidad nos dice, no, la humanidad nos dice, Dios te está ayudando, Dios vio algo mal en ti y necesitas repararlo, ¿sí? Como cuando se daña el refrigerador, la lavadora, lo llevas al mecánico, pues Dios es el mecánico y no hay que decirle a él, porque muchas veces, hijo, estamos tan ocupados en otras cosas, están distraídos, estamos realmente, nosotros están cansados y no vemos nuestros flores, no los podemos percibir, es más fácil percibir los demás, ¿por qué? Porque estoy viendo, pero no puedo percibir lo mío a menos que me viera un espejo, hay muchas personas que no les gusta mirarse al espejo después que llegan a la cientera, porque ya empiezan a veces que estamos envejeciendo, ya no somos los niños, las niñas bonitas, ¿sí? Que ya nos tirábamos un piroco, ¿sí? O un sufrido, ¿sí? Ya estamos perdiendo eso, ¿sí? Pero tenemos que darle gracias a Carlos no culpar a Carlos no culpar a la cien, por nuestros errores, por las consecuencias, ¿sí? Es fácil, claro, Dios, todo bonito, le doy miles veces gracias a Dios, cuando viene realmente la prueba para ver si eso que yo estaba diciendo a Dios en lo bueno era verdad, ahí falló, ahí realmente el auto se quedó sin gasolina, se le cayeron las gomas, el motor dejó de fallar de funcionar y me quedé a pie, me quedé a pie, ¿sí? Si hacemos las pruebas, todo lo que Dios nos da para mostrar para nuestro beneficio, si lo tomas así, y créanme, antes yo no pensaba así, por eso que puedo decirlo, porque antes yo pensaba así, ¿sí? A esos años atrás yo no pensaba así, pero, ¿por qué pienso así ahora? Porque todo lo que Dios hizo fue para mí, y por eso le queda darle consejo a ustedes, ¿sí? No es fácil, es doloroso, ¿sí? Se sienten muy fuertes, un engaño se siente realmente, uy, no sé dónde te pongo, ¿dónde me pongo? Ya no te, no me siento tranquilo, el dolor, ¿sí? Pero, ¿sabes lo que pasa? Es el mismo, esa, es la misma mala inclinación que te hace sentir así, ¿sí? Claro que no te, no significa que el dolor no se sienta, pero el dolor se siente, pero ¿qué pasamos? Que nosotros lo incrementamos ahora, es como cuando ponemos algo en la estufa y queremos que se cocine rápido, y le ponemos más, más fuego, ¿sí? Claro que se va a poner, pero si no estás, no estás pendiente, se va a quemar, y si es agua, se va a evaporar, hijos, yo he pasado eso, a veces en mi vida, pongo uno, me da uno par de huevo para comer, y cuando vengo a recordarme, está ya seco, ¿sí? Pasa, ¿sí? Pasa, y hay que tomar las cosas con más calma, con más serenidad, ¿sí? No dejar que Yeshara sea el que tome la iniciativa en tu vida, sino que sea que tu Yeshara, tus buenas cualidades, sean las que tomen la iniciativa, y sea entonces cuando tengas esas buenas cualidades, ahí entonces entra Kadosurujo a poder ayudarte, a poner las palabras adecuadas en tu boca, a darte los mejores pensamientos, a darte las directrices, a guiarte, ¿sí? como necesitas guiar. Así que vemos dos, ahorrese montones de dinero y años de terapia, compren ahora mismo las dos mejores días matrimoniales que existen en todo el mundo, y se los digo, yo todavía no lo he leído, pero sé, porque el libro es Jardín de la Fe, y le doy gracias a que luego recupo la vida del equipo preste de Jardín de la Fe, me ayudaron muchísimo a entender lo que es Jardín, a entender realmente lo que Dios quiere de uno mismo, cómo ven las cosas, cómo quitarse los especulares y ponerse otros, o las gafas, no sé cómo se dicen los muertos, en mi país se dicen los especulares, quitarse los lentes y ven con otros, y hay que quitarse los lentes muchas veces, porque cada vez hay algo diferente que vas a ver, vas a ir viendo con diferentes diferentes personas, diferentes visiones, diferentes formas, a cada barujo está construyendo en ti un diamante, está sacando todo lo impura para que ese diamante comience a brillar, así que el Jardín de la Paz para los hombres y la sabiduría para las mujeres, se lo pueden conseguir a través de bresler.com, amazon.com, si lo tienen en su país, el Jardín de bresler.com, el bresler.org, ¿sí? Recuerde que estos, cuando usted va a bresler.com, va a salir en inglés, igual que en bresler.org, no sé si en Bresler, en Jardín de Bresler, no sé si así, pero va a salir en inglés, arriba, más derecha, hay una de esas que cambias el lenguaje para las personas que no saben, porque hay muchas personas que no saben en internet, apenas, ¿verdad? Están conocidos, hay una parte de arriba y lo cambias a tu lenguaje, ¿sí? o puede visitar una judaica cerca de tu parte, ¿dónde queda una judaica? En Perú, en Bolivia, en Ecuador, hay personas que me han preguntado, hijo, vaya a tu navegador, google, ¿sí? punto con G-O G-O-O G de gato, ¿verdad? G de gato, O de Oscar, O de Oscar, G de gato, L de Luis, E de Eduardo, para que no sepa cómo escribirlo, punto com, ahí va a salir una barrita que dice buscar, busque, ¿sí? Ponga judaica cerca de mí, ¿sí? Y ahí le va a salir la judaica cerca de ti, ¿sí? Es muy bueno, así que, si quieren ayudarse, ¿sí? Todo hay soluciones, lo único que no hay solución es la muerte, ¿sí? Pero cuando hay soluciones con la ayuda de Dios, cuando queremos realmente, ¿sí? Salvar nuestro matrimonio con pelear, con reclamar, con acusar, con juzgar, con culgar culpable, ¿sí? Con molestarme, con enojarme, realmente no voy a resolver nada, ¿sí? Es como un auto sin gasolina, ¿sí? Dígame usted, si usted le echa gasolina, agua al tanque, si el auto se va a mover, no se va a mover para mí, lo que va a hacer es que se va a dañar, ¿sí? ¿Sí? De la misma forma, mira a tu pareja, eso también pudo haber pasado contigo, ¿sí? Entonces, si pudo haber pasado contigo, no hay razones para enojarse, ¿sí? Con enojarme en la vida, lo que voy a hacer es que me vas a ir, es úlcera, me va a dañar la salud, y realmente no voy a encontrar ninguna solución. Al final, me voy a quedar, ¿qué? Amargado, triste, dolido, y viviendo en el pasado, y nunca un futuro, y lleno realmente de infelicidad, deberé buscar la felicidad. Si realmente queremos buscar la felicidad, deja el pasado atrás, vive el presente con amor, con alegría, ¿sí? Y con ánimo, y con fuerza, y con éxito, y vamos a alcanzar un bonito futuro. Pero si quieres vivir en el pasado, el pasado es que hoy vivo el pasado, así que hoy no existe, y el mañana tampoco va a existir, porque vas a seguir viviendo el día de ayer. ¿Sí? Así que aprendamos un poquito eso, ¿sí? Así que cuídense mucho, y si le quieren escribir, la señora Rachele dice, deseándoles a ti y a tu marido un matrimudo feliz, un paraíso terrenal, todo como un jachín quiso que sea, y a todos ustedes también se lo, ¿verdad? Se le digo, bueno, aquí no me salió el correo electrónico de ella, ¿sí? Bueno, no me salió, es raro, déjame ver arriba, si lo veo, oh sí, aquí está, Rachele se escribe R de Roberto, hijo, A de Alberto, C de casa, H de Héctor, E de Eduardo, L de Luis, I de indio, aroba, Bresle, ¿sí? B de bueno, R de Roberto, E de Eduardo, S de San, L de Luis, E de Eduardo, B de Víctor, punto C de Carlos, O de Oscar, punto I de indio, L de Luis, ¿sí? Y que cada grupo pueda ayudarlos, ¿sí? A mantener su matrimonio, ¿sí? Y realmente busquen ayudar, ¿sí? Busquen a trabajar con estos, con estos consejos que se les brindan, y así van a poder alcanzar un matrimonio realmente lleno de charombas. Hasta entonces. Shabbat shalom. ¡Gracias! Shabbat shalom. ¡Gracias!